Pelletti, y recuerde que lo hago por usted, porque hace nueve años que es cliente del banco. Ocho años y seis meses, Juárez. Es lo mismo, y ni una palabra al gerente. Si el gerente se entera, usted se queda sin cajas y yo sin trabajo, ¿estamos? Pero sí, una tumba, se lo juro. Apúrese, en cinco minutos se cierra esta puerta y no nos saca ni Superman de acá. ¿Qué le pasa, Pelletti? No, no, un poco de presión. ¡Vamos, que nos quedamos adentro! Agarra el portafolio, dale. Ya, 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 ya. ¡La puta madre! ¡Abran! ¡Abran! ¿Soy Juárez? ¡Abran! ¡Susana! ¡Acá en las cajas! ¡Marcos! ¡Estamos en la bóveda! ¡Abran! El sistema permite que se abra mediante un código de seguridad desde adentro. ¿Y usted sabe el número, no? Por supuesto. Pero por seguridad se presuriza automáticamente. Permite que haya aire por tres horas, nada más. ¡Ay, bueno, ya está! Esperamos tres horas y salimos. Pero el aire alcanza tres horas para una persona. Haciendo dos, el tiempo se nos reduce a la mitad, ¿me entiende? Esto sí que es oro en polvo. ¿Vio que le dije? El valor de las cosas no está en el precio del mercado, Pelletti. No, no le entiendo. ¡Mire! Tire, Sergio. Piensa en su mujer, en su hija. ¡Vamos, tire, hombre! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.